Volvemos con la información deportiva, este fin de semana se jugará la séptima fecha de la Liga Femenina en el fútbol profesional colombiano. Medellín y Nacional necesitan ganar para entrar al grupo de los ocho. No le ha ido bien a los dos equipos de Antioquia en el torneo colombiano. El clásico de la fecha siete de la Liga Femenina se jugará en Bogotá. Millonarios espera por Nacional para disputar un compromiso de seis puntos por la necesidad que tienen ambos equipos para ingresar al grupo de los ocho. El cuadro embajador es noveno con siete unidades y las verdolagas están en la casilla 12 con solo seis puntos. Vienen dos partidos muy importantes, Millonarios y Junior, que vamos a sacarlos adelante. Hay que seguir trabajando con las compañeras que están también en el arco, como el caso de Michel Rangifo y de Paula Montañez. Independiente Medellín también está colgado en la tabla de posiciones y tiene que enderezar el camino. Si no se quiere alejar de los ocho primeros, el rojo viene de dos derrotas consecutivas ante Cali y Santa Fe y mañana recibirá fortaleza a las tres de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.